Bienvenidos a Casa Santos Lugo. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos arrolladitos. En un procesador agregamos 250 gramos de jamón, 100 gramos de queso daisy, 20 gramos de pimiento rojo, 10 gramos de chile jalapeño, 60 gramos de leche evaporada, 100 gramos de crema, 30 gramos de mayonesa y 2 pizcas de pimienta molida. Procesamos hasta que quede perfecto. Ahora vamos a tomar 4 piezas de pan y cortamos las orillas. Con la ayuda de un rodillo aplanamos hasta que quede bien. En un papel aluminio colocamos 4 piezas de pan una encima de la otra. Agregamos nuestro delicioso relleno y comenzamos a enrollar muy bien. Refrigeramos 15 minutitos para que tome consistencia. Desenvolvemos y cortamos en rollitos y ahora sí, a disfrutar. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te va a encantar.